Mi nombre es Felipe Ferragómez, señor. Soy originario de Veracruz. Mira, es que a mí el vato se me fue liso con una cadena adiamantada, así como la que trae el señor, y 500 pesos. Y me dice, a mí me vale verga lo que tú hagas, dice. Para mí eres un chamaco cagón. Le digo, ha sido un chamaco cagón. Le digo, está bien, no hay pedo, ahí que quede, le digo, no hay pedo. Yo le dije a mi madre, ¿sabes qué madre? A ese vato yo lo voy a machetear. La neta. Y me dijo mi madre, no, no hagas iris, cálmate, tranquilo, tranquilícete. ¿No? A la verga, me dio las rodillas, loco de la madre. ¿Eh? Afirmativo. De ahí partí, nos fuimos a la vía, y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los esquivé así, está, está, está. El vato se envergó, salió corriendo, ahí se lo llevó su puta madre. Pero le tiré balas frías. ¿Tú sabes, papi? Y la bala fría. ¡Fum, fum, 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 fum! El vato corre y me dice, ferra, ya estuvo, ferra, ya estuvo. Ferra, ya estuvo. Ahora la bebes o la derramas. ¿Cómo conociste ese chamaco? ¿Eh? Ese vato lo conocí en Pacho Viejo, Veracruz. El vato estuvo preso en San Andrés, Veracruz, y así, así, así. Lo que haya pasado, ya se lo llevó su puta madre. ¿Por qué entraron ahí? ¿Eh? ¿Por qué entraron en Pacho? Pues ahí está mi expediente, ¿para qué te voy a decir? Por robo casa habitación, papi. Ahí está mi expediente, me buscan a... ¿Tienen trabajado juntos o qué tienen juntos? Eh, yo soy colador, señor. La verdad, sí, yo soy colador. Yo soy colador y a mí me machacaron un robo con él. La verdad. ¿Para qué te voy a...? ¿Eh? ¿Para qué te voy a...? Ah, ya tiene rato eso, pa. La neta. Ahí me revisan la computadora y eso ya lo pagué, ya. Esa parte. Ahorita lo que debo es el muchacho ese. ¿Cómo es que yo te digo que me voy a fornicar a su madre? Eso tú dijo. La neta. Me dijo, me voy a fornicar a tu madre y a tu hermana. Le digo, ah, sí, te voy a fornicar a mi madre y a mi hermana. ¡Socón! Que le meto la primera y me dice, ¡Ferra, ya estuvo, ferra! Ah, ya estuvo, hijo de tu puta madre. Sale corriendo. ¡Paca! ¡Pupi! ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. El vato va a declarar en mi contra. ¡Ay, me picó, me picó! Bien puto. ¿Ya? ¿Ya sabes que está muerto? La verdad. Y si está muerto, pues lo pago. ¿Ya qué? ¿No? Sí, la neta, sí. Lo pago. ¿Ya qué voy a hacer? ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Oye, son 30 del águila, tengo 23, 24. Para 30 salgo 54 años. No hay pedo. Lo pago. Pero es que, ¿cómo se va a culer a mi mamá? ¿Mejor? Discúlpeme. Sí, Martín Molina Rivas, señor. Yo, no, no, no. Yo no me llamo Martín. Yo me llamo Felipe Ferra Gómez. Ale el Ferra, señor. Le mando saludos a Yané Guadalupe Contreras Rosas. Ale a la Mimosa. Ella trabaja en el canal de Videorola. Me va a ver. Ah, mira. Tengo 23 años, 24 años, señor. Gracias.